Bastante tiempo atrás había un gran volcán Que vivía ya solitario en medio mar Al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar Quiso tener un amor también Y de ser por fervor un cántico le brotó y ardió Sin parar su lavación Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para mí y yo para ti Mi corazón ruega a la mar y a la tierra Al mar, a un alma del lado Vean esta otra hermosura No que valga, esta es pisa única Tras cantar sin ton ni son Esa lava endureció al fin Hasta el borde estar de la extinción Él nunca imaginó que bajo el mar algún volcán estaba Por ahí oyéndolo en su cantar Ella a diario lo escuchó Su lava ardió y ardió amor La canción que él le dedicó Y así pensó en salir a verlo por fin Por fin de oír hoy en esta ocasión Esa canción Mi sueño aquí se hará realidad Si estás para mí y yo para ti Mi corazón ruega a la mar y a la tierra Amar a un alma de lava Desde el fondo apareció Un volcánico primor Viendo alrededor sin encontrarlo ahí Estaba sola y quiso ver Cantarle y hacerse ver Más ya sin lava No, nunca No, nunca No, nunca